¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está visto! ¡Ya está visto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 3 arriba 2 arriba 2 arriba 3 arriba 2 arriba 4 arriba 3 arriba 4 arriba 5 arriba No, 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 no. No, ya hicieron dos goles. Cuatro reo, tres, no, tres. Sí. Moisi. ¡Moyzy! 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 ¡M Dankbar lot! ¡Music! ¡First ¡Suscríbete al canal! 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 11 11 6 6 7 7 10 분위AS ¿Qué haces si hay que ver con eso? y queda ahí como el otro día 5 no 6 6 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 Yo cuento, yo cuento ¡Vámonos! ¡Cuelo! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡No es pase! ¡Suscríbete al canal! ¡No es pase! 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 ¡Vaya adelante! ¡Vaya adelante! ¡Vaya adelante! ¡Cey! ¡Vaya adelante! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor que antes ¡Soy! ¡Gracias! ¡Soy! ¡Gracias! Yo estaba caliente además ¡Gracias! 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 Ya termino Cinco Quedan cinco, dejad el cinco Cinco Sí, imagínate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acercio! ¡Mana aquí! ¡Amana! ¡Hasta! ¿Y esto? ¡Vale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Siete! ¡Viva! 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 y cuando armen allá tenes que irte arco juega gracias pero está al audio están rápidos no sé qué les pasa no 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 ocho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!